Bienvenidos, estimados estudiantes. Esta semana número uno, estamos iniciando en la asignatura de Historia del Derecho y Derecho Romano con el tema de el concepto, contenido e importancia de esta asignatura. Iniciamos entonces bajo la idea de que al término de esta sesión estaremos en condiciones de ser capaces de diferenciar el derecho con una perspectiva de tiempo e historicidad. Y si nos preguntamos cuál es la finalidad del derecho, bueno, tendríamos que dar una respuesta. La respuesta, por ejemplo, podría ser el tema de que el derecho en realidad va a conferir facultades a las personas para que, entendiendo estas facultades, no como un poder abusivo, sino como un poder especial, cuya base primordial es que pueda posibilitar la convivencia social. Entonces, ahí diríamos que tenemos la finalidad del derecho, es decir, dotar de deberes, de derecho dentro de normas a todos los miembros de una sociedad para que podamos conseguir seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Esa es la realidad en cuanto a lo que es la finalidad del derecho. El derecho entonces tiene la finalidad de conseguir dentro de los miembros de una sociedad el tema de la seguridad entre ellos. Para que el otro no ejerza ese poder, tanto físico o psicológico, teniendo la certeza de que la ley se va a aplicar por igualdad a cada uno de estos miembros de esta sociedad y finalmente puedan conseguir la tan ansiada libertad en justicia. Si quisiéramos conceptualizar al derecho romano, diríamos que es el conjunto de normas que regularon las conductas de los habitantes de Roma, iniciando el análisis en base a la ley de las doce tablas, las primeras leyes escritas que se tuvo en Roma. Pero, acá va el pero, si es que nos preguntan, entonces, las primeras leyes de los romanos están establecidas en la ley de las doce tablas, diríamos que no, porque tendríamos que remontarnos a la historia inicial, a la fundación romana. Cuando Rómulo funda Roma, él se hace llamar Dios Quirino. Las quiritas son los pueblos anexados a Roma en esta época de inicio de la sociedad romana. Entonces, las quiritas tenían que tener un conjunto de normas que pueda regular la convivencia entre ellos. A eso se llama la Mores Mayorum, la moral de uso más generalizado, que es el que finalmente se convierte en derecho positivo, sea norma ya escrita. Después surge la ley de las doce tablas. En realidad, la ley de las doce tablas se produjo hacia mediados del siglo V a.C. Es por trabajo y acuerdo del Senado de la República en esa época que, justamente para evitar las discusiones de que si la ley se está aplicando en igualdad, se decide nombrar una comisión de tres magistrados que van a viajar a Atenas para ver cómo se dio ya la legislación que se tenía antes con el gobernante griego Solón. Entonces, Solón en Grecia ya tenía un conjunto de leyes escritas. Entonces, esa es fuente escrita que traen los desenvirus, es decir, las personas, los magistrados que realizan la elaboración de la ley de las doce tablas, se llaman los desenvirus, por eso esta ley, la ley de las doce tablas, también se llama la ley desenviral. Entonces, llegan a Roma, esta comisión, y integrados ya por diez magistrados, quien lo preside va a ser el cónsul de esa época, se da la elaboración de la ley. El trabajo de la comisión duró un año y los magistrados estuvieron encerrados, así como que en cónclave. Y luego, para aproximadamente el año del 451 a.C., surge esta ley de las doce tablas. Pero ciertamente es el primer conjunto de leyes, pero aquí también dice que ha sufrido transformaciones, claro. Así como la sociedad romana y toda sociedad sufre transformaciones, también. Y a la par, el derecho y sus leyes también tienen que transformarse. Es así que encontramos a tres leyes, el código de Gregoriano, el código de Hermogeniano y el código Teodosiano, que vienen a ser las transformaciones subsiguientes a la ley de las doce tablas. Estas leyes que hemos mencionado, los códigos, también van transformándose a través del tiempo, van cambiando. Y luego tenemos el código de Justiniano, que surge en la época imperial. El código de Justiniano es lo que nosotros conocemos, el corpus juriscibiles o cuerpo del derecho civil, que es el último, la última creación intelectual en derecho que tuvieron los romanos. Entonces, esta es fuente de legislación a todo el mundo occidental. Habiendo analizado un poco el tema de la ley de las doce tablas, hemos identificado que es denominada ley de Semviral porque fue elaborada por 10 de Semvirus. Los magistrados patricios romanos que estuvieron reunidos por espacio de un año para poder promulgar esta ley. Luego también iniciamos con la idea de que estas leyes van transformándose en el tiempo. Entonces encontramos el código Gregoriano. Bueno, el código Gregoriano aproximadamente se encuentra vigente desde el año 293 después de Cristo. Esta es una compilación o colecciones de constituciones. Las constituciones son las decisiones de los más altos magistrados, en este caso de el cónsul de la época republicana en Roma. Y la valía es que estas constituciones imperiales, que son decisiones edictos de los cónsules, es importante identificar su importancia, decíamos, porque el cónsul para poder decidir en justicia se hace ilustrar, se hace o consulta a los denominados jurisconsultos de esa época. Tenemos, por ejemplo, a Modestino, a Papiano, que viene a ser el conjunto de doctrinarios de esa época, quien ilustra a los magistrados para que puedan ellos motivar sus decisiones. Surgen también las leyes, los códigos. Estos códigos están divididos en libros y en títulos, tal cual nuestro código civil actual está dividido en 10 libros. El código de 1984 también tiene títulos, ¿no? Ahora, luego tenemos el código hermogeneano. En igual sentido, está pues dividido en títulos y parece una continuación de los primeros. El código hermogeneano tiene una vigencia al año del 291 al 323 después de Cristo. Finalmente, tenemos el código de Teodosiano. Para que se dé este código de Teodosiano, que data del año 438 aproximadamente después de Cristo, se dio una comisión de ocho luego de dieciséis hombres que reunieron todas las constituciones imperiales y las leyes, como también los extractos de trabajos de jurisconsultos, o sea, todo el acervo del yus, del derecho, para que se pueda elaborar un nuevo conjunto de leyes, se pueda elaborar un nuevo conjunto de conocimientos romanos jurídicos. Ahí, hasta ahí fue la labor del código de Teodosiano. Pero luego surge el código de Justiniano, que también vamos a analizarlo. Es pertinente, entonces, la pregunta, ¿cuál es la estructura del código de Justiniano? Analizando el tema del código de Justiniano, diremos que este código también se llama el Códex Justinianius. Es una compilación de constituciones imperiales que fue promulgada hacia los años aproximados del 534 después de Cristo por Justiniano. Este emperador tuvo una preocupación. El legado que debía dejar era monumental y en realidad lo fue. Justiniano manda que se prepare una comisión de juristas. Esta fue precedida por Tribuniano. Entonces, esta comisión recopiló las constituciones imperiales vigentes en la época y también utilizó obras anteriores. Ya sabemos que tenemos estas obras anteriores en legislación, el Código de Teodosiano, el Código Gregoriano y el Código Hermogeniano, todos de carácter privado o de derecho privado. Entonces, se hizo que se revise todo este conjunto de normas y se promulgue un nuevo llamado Código de Justiniano. Por tanto, se dejó sin efecto estas anteriores para quedar vigente solo el Código de Justiniano. Este código recoge también diversas leyes. Por ejemplo, la Ley de Caracaya, que declara la ciudadanía para todas las personas que vivan en ciudades romanas. Como que antes no fue así. Había una distinción entre ciudadanos romanos y extranjeros. Los ciudadanos romanos tenían, pues, todos los derechos que se les atribuía como ciudadanos romanos. El just commercium, principalmente también el just conubi, el derecho de celebrar matrimonio válido que sea reconocido. En cambio, un extranjero que tenía una relación con un ciudadano romano no podía celebrar matrimonio válido porque no tenía ese just conubi o también llamado el status familiae. No tenía. Entonces, ahí, ¿no? El impedimento era que simplemente era, pues, un extranjero. Y esto se terminó con la Ley de Caracaya. Luego, vamos a ver que la estructura de este Código de Justiniano se da en el Código, el Digesto, la Instituta y Novelas. Esta estructura se dio para reconocer la función de cada uno de ellos. Y se aplicó a partir aproximado del siglo XII. Ahí es donde toma el nombre de Corpus Iuris Civilis o Cuerpo del Derecho Civil. Luego, imagínense ustedes, pasa casi mil años cuando este Corpus Iuris Civilis fue nuevamente publicado por Dionisio Godofredo en Ginebra en 1583. Y ahí es donde, una vez más, resurge el derecho romano y es analizado por los diferentes estudiosos del derecho de esa época hasta nuestros días. Por tanto, vale la pregunta ahora, ¿y cuál es la importancia del derecho romano? ¿Ustedes qué dirían? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, les dejo con esa pregunta. A la pregunta, ¿cuál es la importancia del derecho romano? Tendríamos que responder ubicando la utilidad que tiene el derecho romano hasta la actualidad. La primera utilidad que encontramos es una utilidad histórica. Cierto es que el ser humano, en todos los aspectos de conocimiento, debe ubicarse en el tiempo. Por tanto, es importante conocer las leyes antiguas para argumentar la naturaleza jurídica de las instituciones del derecho. Imagínense solamente unas dos palabras, patria potestad, ¿de dónde viene este término? ¿Qué derechos y deberes aducía este término? Entonces, hay que remontarnos al tiempo para poder interpretar y conocer este tema y así muchas instituciones y categorías del derecho. La utilidad como modelo nos indica que en el derecho romano se utilizó ciertos conocimientos para poder analizar y deducir los temas en el derecho. Principalmente está enfocado en los edictos o lo que nosotros llamamos ahora sentencias, que es parte de la jurisprudencia. ¿Cómo es que el pretor romano interpretaba los hechos si aplicaba la norma para administrar justicia? Entonces, ese proceso de conocimiento, ese proceso de elucubración mental, es importante para que nosotros también apliquemos y por eso hasta ahora decimos que las sentencias deben de ser debidamente motivadas, justificadas. Ahí está la valía, el porqué de la decisión del juez, el fallo, ¿no? Luego, la utilidad como auxiliar. Sabemos bien que la mayoría de los países tienen, pues, códigos civiles. Entonces, es necesario saber de dónde ellos han extraído algunas ideas a los que se llama deducciones lógicas. Hay deducciones lógicas duras. A estas se les conoce como que no permiten alguna aseveración diferente a la que ya está establecida como regla. Ejemplo, si una persona es propietario, pues, hay que otorgarle los cuatro yus. Yus utendi, abutendi, reivindicandi y el yus ruendi. Entonces, ¿de dónde ha salido esa deducción lógica? Es justamente de las normas elaboradas por los romanos y que nosotros encontramos como fuente para poder insertar también estas ideas porque son válidas. Luego, la última podría ser la utilidad histórica. Es importante comprender el lenguaje del ordenamiento jurídico. Ciertamente, es vasto, lato, amplio. Tenemos un universo de palabras que difícilmente podrían interpretar en derecho el que no ha estudiado en derecho. Por ejemplo, servidumbre. Servidumbre, para la gente común y corriente, si se quiere, pues, es la persona que sirve a otra. Pero servidumbre en derecho es otra cosa. Es una limitación al derecho de propiedad. Entonces, también es importante conocer el lenguaje del ordenamiento jurídico que se da a través del estudio del derecho romano. Y es ahí también otro aspecto de su importancia. Vamos a ver ahora ¿Cuál es la finalidad de la existencia de los principios del derecho romano? Les dejo una vez más con esa pregunta para poder analizar en forma personal y luego explicamos juntos. ¿Qué pasa si el pretor romano o también igual el juez actual no encuentra, no ubica una norma escrita que pueda resolver los hechos que a él le dan a conocimiento en una litis, en una controversia, en una demanda, en un proceso judicial? ¿Entonces va a dejar de administrar justicia? No, un principio es que el juez no puede dejar de administrar justicia por deficiencia o vacío de la ley. Entonces, para eso, va a tener que recurrir a los principios del derecho. Los romanos también tenían principios. Establecieron principios básicos sobre los cuales se va a regir y se va a fundamentar todo el ordenamiento jurídico. Es decir, cualquier norma no puede contravenir estos principios o si cuando hay una ausencia de estas normas hay que aplicar estas reglas como principio general y resolver los casos. El primer principio, vivir honradamente. Segundo, no hacer daño a nadie. Y finalmente, dar a cada uno lo suyo. En la actualidad, no son tan tres básicos principios. Son más bien los principios establecidos en cada conjunto de códigos. El Código Civil actual, por ejemplo, tiene los principios que están establecidos en el título preliminar de este Código Civil. Y el Código Procesal Civil también tiene su título preliminar. ¿Qué cosa es entonces el título preliminar? Es el conjunto de principios que van a posibilitar la interpretación de las normas. También van a posibilitar el resolver una controversia o una insortidumbre, una duda en casos de vacíos o deficiencia de la norma. Entonces, para eso existen los principios en el derecho romano y en la actualidad también. Luego, ahora vamos a preguntarnos ¿cuáles son las fuentes? ¿De dónde nace el derecho romano? ¿De dónde surge el derecho romano? ¿Tiene fuentes? Sí. El primer conjunto de fuentes es las leyes. Ya hemos revisado en diapositivas arriba las leyes que merecen estudio a partir de que éstas estén escritas. Por eso, nosotros analizamos primero la ley de las doce tablas. Estos transformados en el código teodosiano gregoriano-hermogeniano y luego tenemos el código de justiniano que se convierte en el ius corpus civilis. Primer conjunto de fuentes romanas. Luego tenemos los plebiscitos. Los plebiscitos son las leyes aprobadas en los comicios de las plebes. A la llegada de la época de la república se les permitió a los plebeyos, ciudadanos comunes de Roma acceder a cargos públicos, acceder a tener voto en el senado romano. Y entonces las leyes aprobadas por ellos se denominan plebiscitos. Luego tenemos los senado consultos. ¿Qué cosas son los senado consultos? Son las opiniones de los senadores patricios romanos. pero son opiniones, no son decisiones. Y como son tan de conocimiento amplio y de análisis en el derecho, merecen ser considerados como fuentes. Diríamos también las constituciones imperiales. Ya hemos explicado que las constituciones imperiales son los edictos de los gobernantes máximos de esa época. los reyes, los cónsules y los emperadores. Luego también tenemos los edictos. Los edictos son decisiones, sentencias de los pretores y las respuestas de los prudentes. Las respuestas de los prudentes son parte de lo que ahora conoceríamos como la doctrina. sabiendo a nosotros que si nosotros tenemos una duda en el derecho, algo, un tema que consultar, tenemos que recurrir primero pues a la doctrina. Entonces, los doctrinarios hacen un análisis de las categorías jurídicas y ellos nos pueden ilustrar un poco más en derecho. Estas entonces son las fuentes del derecho romano. Vamos a ubicar el tema de los edictos. En el tema de los edictos sabemos que las resoluciones de sentencia o los fallos son conocidos como edictos. Estos edictos son pronunciados por los pretores. Los pretores se dividen en dos. Pretor urbi que aplica normas de la ley de las doce tablas que están ubicadas en las plazas principales de cada ciudad itálica o romana. Cada ciudadano romano entonces sabe sus derechos pero también sabe sus deberes y obligaciones. ¿Qué va a pasar en caso de que esta persona pueda transgredir la norma? ¿Pero qué hay de los pretores peregrine o peregrinos? Los pretores peregrini van o viajan de ciudad en ciudad de provincia romana es decir a las ciudades que Roma anexó ya sea por cuestión de alianza de paz o por haber subyugado por las armas a estas provincias y viaja con la finalidad una vez más de aplicar justicia de administrar la ansiada justicia pero él no aplica la ley de las doce tablas lo que aplica es las leyes consuetudinarias de ese lugar recordemos nada más el juicio a Jesús Poncio Pilato se lava las manos porque él indica que no es su jurisdicción no es su más que su jurisdicción estaba él en su jurisdicción no era su competencia aplicar justicia por eso se lava las manos llévenlo a Caifás dice que él sí puede administrar entonces el pretor lo mismo si hay casos en que él pueda solucionar entonces él no va a aplicar la ley de las doce tablas vuelvo a repetir si no las leyes consuetudinarias las leyes más utilizadas en ese lugar la valía es que una vez que el pretor peregrino lo que ha hecho es recopilar todas las costumbres de esas provincias romanas llega a Roma y hace una especie de informe de cómo ellos utilizan diferentes reglas diferentes derecho consuetudinario y luego eso enriquece la ley de las doce tablas por eso es que ésta se transforma porque toman lo mejor de estos pueblos anexados a Roma y lo anexan a sus leyes fíjense esa transformación las respuestas de los prudentes o jurisconsultos papiano modestino urpeano último también callo son estudiosos del derecho y gracias a su labor jurisprudencial se desarrolla términos para definir hechos y acciones ustedes creen de dónde surgió por ejemplo el término de adopción el término por ejemplo habíamos dicho de patria potestad de tutela de curatela divorcio reconocimiento de menor el tema por ejemplo también del yus edicendi el derecho de iniciar un proceso una demanda el hecho por ejemplo el yus respondendi que es el contestar la demanda entonces esta como fuentes del derecho también debemos enfocar la valía y su importancia si indicamos que en Roma se desarrollaron diversas manifestaciones culturales así se desarrolló la arquitectura ingeniería entre otras creaciones de índole intelectual en el campo del derecho Roma a través de todas sus etapas monarquía república e imperio logró organizar qué cosa diríamos la vigencia intacta de las normas la interpretación de las normas ateneas la influencia por todo el mundo oriental el conjunto de normas o el conjunto de escritos hechos en español que regularon las conductas de los habitantes de Roma con la finalidad de regular sus conductas a nivel individual y de relaciones entre ellos o con relación con el estado les dejo entonces con esta interrogante o esta idea para que podamos decir cuál de las alternativas podría ser la más idónea para ubicar en la línea que tenemos en blanco en Roma se desarrollaron diversas manifestaciones culturales así se desarrolló la arquitectura ingeniería entre otras creaciones de índole intelectual en el campo del derecho Roma a través de todas sus etapas ya sea la monarquía república e imperio logró organizar el conjunto de normas que regularon las conductas de los habitantes de Roma con la finalidad de regular sus conductas a nivel individual y de relaciones entre ellos y también con relación con el estado romano a manera de conclusiones podríamos aseverar que el derecho romano es un conjunto de normas ya saben qué normas escritas entonces las normas analizadas están escritas empezando por la ley de las doce tablas los códigos hermogeneano teodociano y gregoriano el último conjunto de normas se encuentra en el derecho o código de justiniano esto se llama después con el tiempo ius corpus civile la importancia del derecho se da por su utilidad como auxiliar como modelo también tiene una importancia histórica los edictos son equiparables a las sentencias actuales cuya médula espinal cuya médula de valía es que deben de ser debidamente motivadas las sentencias son equiparables son equiparables son equiparables con el tiempo Gracias.